Cada vez que Esbal ha intervenido por un trabajo, siempre agranda el problema. Y en esta ocasión, en un parque donde hay flora y fauna nativa de Villa Alemana, hizo cortes e intervino nuestro medio ambiente específicamente en tres especies, que es boldo, litre y un quillay. Ambas especies protegidas, pero el quillay aún más protegido. Es un quillay de 70 años. Cada vez que Esbal ha intervenido por un trabajo, siempre agranda el problema. Y en esta ocasión, en un parque donde hay flora y fauna nativa de Villa Alemana, no lo podemos permitir y lo tenemos que condenar. No vamos a permitir nunca más que ni privados, ni menos nosotros como municipio, se haga un mal manejo de nuestros árboles. Y por otro lado, ingresar sin siquiera avisar al recinto municipal. Que afecten un quillay que tiene más de 70 años, que ese árbol estuvo batallando para poder llegar a esa altura, a esas condiciones, entregar los beneficios ecosistémicos que nos entrega, podríamos hablar más de 16 daños que se generan. Dentro de eso podemos hablar de la captación del CO2, la liberación de oxígeno, la captación de distintos contaminantes. También funciona como un biombo en lo que es el material particulado. La humedad de la tierra para arriba, sale, en el fondo sale. Nosotros estamos en la guardia, en la cuadrilla, que todos los meses... Cuando vamos a tapar, viene este caballero, el que ve el mecánico de suelo, y el que mide... Tengo que compactar los espos y dejarlo como al natural. Sí, es complicado, ¿por qué? Porque tú, más que nada... ¿Y ustedes son pobres, VAR? Sí, trabajamos para el VAR. Estamos creados del Acabusto de Las Vegas, le hacemos mantención y reparación. Ellos ven lucas. Si hay, o no hay lucas en el fondo. No, no hay lucas. No hay lucas. Se anota. Este informe se lo damos a nuestro empleador. Nuestro empleador se lo entrega el VAR. Sí. ¿A qué sí está en verano? ¿Nosotros consideramos que nosotros nos autorizan el VAR o no? Pero nos sale mucho ramar en... de allá, ¿no? De los cobas, para aquí. Los ciertos kilos de pasta, porque lo que bote el árbol... Más el árbol y más... Por lo menos para cazar donde no hay que... Los ciertas de mamas, de mamas, claro. ¿Qué está alimentando? ¿Todo? ¿El abuso de las veas? Entonces, es un... Hay un árbol molesta. Llegó con la máquina, no. Está aquí, se cae ahí. Dice, no, es que hacen el mar. Está la suerte. Sí. Porque ellos lo consultan a los este ahí. Este es un servicio que se lo estamos protegeando. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, es un lío más o menos. Porque nosotros necesitamos un metro debajo de la watertube para abajo. Claro. Un metro para poder trabajar. Claro, o sea, no puede entender. Está bien, ese servicio bien, pero avísen. Bueno, entonces... Gracias. 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 Gracias.